Hay algo curioso que estábamos observando hace un rato y es la asistencia al estadio. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estuvo el planteamiento desde la parte comercial para que vayan a los ciencias hoy acompañar a Independiente Salvatore? No, parte comercial no puede haber. Estamos disputando una gran final. No sé, yo creo que hemos venido haciendo, en la parte, porque hemos venido creciendo, en la parte administrativa hemos venido creciendo y estamos haciendo hinchada. Yo reconozco que en la hinchada nuestra son 14 mil. De resto no tenemos más hinchas, son hinchas de televisión, pero lo estamos haciendo, lo estamos creando. Ya vemos cantidad de niños, somos una de las escuelas de formación más grandes del país y eso van a ser en el futuro de 10 años. Ojalá que no se está vio lleno, pero era algo que tenía que hacerse. Esta era una hinchada vieja que no ganaba nada y en ese orden, pues, uno entiende lo que la gente entiende. Ahora, no hemos venido recuperando, aquí hay un proceso bonito y en el que, pues, hombre, hemos venido sacando cosas lindas, títulos. Y ahí vamos creciendo, vamos a crecer también en hinchada. Sí, la tristeza, la tristeza, pero bueno, aquí lo importante es que saquemos esto adelante. Gracias. Gracias. Gracias.